En las últimas horas se conoció el más reciente parte médico de los siete uniformados que resultaron heridos en medio del ataque perpetrado en horas de la tarde el pasado martes 21 de septiembre en zona rural del municipio de Puerto Libertador. De acuerdo con Jairo Allianz, coordinador de la UCI de la Clínica Materna Infantil Casa del Niño, el militar ingresado en dichas instalaciones registra una evolución favorable, por lo que en las próximas horas podría ser trasladado a sala de hospitalización general. Bueno, el paciente se encuentra en adecuadas condiciones generales, está estable hemodinámicamente, él ingresó a la unidad por un politraumatismo, traumatismo cerrado de tora y abdomen, una fractura del miembro inferior derecho, está estable, no ha presentado más sangrado, dentro de todo se encuentra muy, muy estable. Por su parte, el médico intensivista de la Clínica Central Alex Babilonia detalló que otro de los sobrevivientes al ataque presenta luxofractura, que en un principio comprometió la circulación de su pierna y pie derecho. El paciente se le hizo reparación de la arteria, se le hizo anastomosis, es decir, se unieron los dos cabos y la circulación mejora. El paciente actualmente se encuentra con buena perfusión del miembro inferior derecho, buena temperatura. Aquí lo importante es vigilar, porque hubo siete horas de compromiso de isquemia del miembro, vigilar que los músculos estaban un poco comprometidos en cuanto a su inflamación y esto puede generar falla renal. En cuanto al estado de salud de los demás uniformados, la subteniente Yuris Gallo, médico coordinadora de servicios asistenciales de la base 11 de Montería, sostuvo que se encuentran estables. Los cuatro que se encuentran en la clínica IMAT se encuentran en buenas condiciones generales, pendiente procedimientos y evolución y el parte médico del día de hoy. El que se encuentra en la clínica de amigos de la salud también se encuentra estable, en buenas condiciones, un postoperatorio del día de ayer debido a la herida que tuvo. La clínica del niño se encuentra en UCI intermedia, sin embargo con buena evolución y la clínica central igual con un postoperatorio de unas fracturas que tuvo, pero en buenas condiciones generales y una buena evolución médica. En el hecho en el que resultaron heridos estos militares también perdieron la vida otros cinco uniformados cuando el vehículo en el que se desplazaba fuese atacado con artefactos explosivos por presuntos integrantes del Clan del Golfo.